Música Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a Raft, tercera temporada y última Eh, bueno, gente, os tengo que contar varias cosas, vale, porque, aquí tenemos el tiburón No sé dónde está, bueno, la cuestión, eh, ya veis que estoy en una isla por ahí perdida Vale, porque, al final, iba a hacer algo fuera de cámara que era ir a buscar recursos, os lo dije, tú dónde vas Vale, y, eh, al final lo hice en directo, vale, hice, fui a un par de islas, eh, buscamos recursos, madera, ahora os enseño lo que tengo Y también reformamos un poquito la balsa, fijaos que ahora, quité un motor, vale, esto de hecho lo podría destruir ya Esto lo voy a destruir Porque ahora, de momento, no tengo pensado No tengo pensado hacer otro motor, con uno ya nos basta He comprimido un poco todo, vale, eh, porque es que, a ver, a lo mejor no se nota mucho, pero, hostias Eh, si con un motor puedo ir, perfecto, vale, el otro lo tengo guardado aquí O aquí, aquí, aquí lo tenéis, vale, o sea, no está destruido, si lo queremos poner más adelante lo podemos poner Pero, hemos compactado un poquito la balsa porque también me había dado cuenta de que no, a veces costaba pasar por los sitios, etc, etc Entonces, hemos comprimido un poquito todo Me sigue sin gustar un poco la distribución, pero bueno, eh, es lo que hay, de momento, no, no voy a cambiar nada más Aquí hemos quitado también el nido, bueno, el nido ahora está allí, que la gaviota no viene, no sé por qué Y me estoy muriendo de gambre, vale, venga, va, come Y, he quitado algunos baúles Bueno, este lo voy a quitar, porque es que esto no tiene puto sentido, tío, sinceramente No tiene, pero, ¿vienes? No, no tiene puto sentido, tío, tener este, esto aquí Bueno, a ver, sí que tiene sentido si tengo que guardar algo Pero si no, mira, ¿sabéis qué? Voy a tirarlo, tío Y con él las piedras, tío, las piedras no me sirven de nada ahora A ver Tira esto, tira esto, tira esto y tira esto, tío Cuanto menos cosas y más compacta lo tenga todo, mejor Entonces nos haremos aquí unos carteles o algo Para saber qué es cada cosa, ¿sabéis? Porque si no, bueno, a ver, ya me acuerdo en realidad Aquí puse, bueno, esto, sí, aquí puse semillas Aquí puse alimentos, bueno, esto ya estaba La desalinizadora lo puse aquí, ¿vale? De hecho voy a pillarme ya esto, tío Es que me ha hecho uno paro de comer y beber en todo el puto día Vale, esto, bebe Y, ¿qué más? Bueno, lo de la madera y el plástico está aquí al lado, ¿vale? Ahora se enciende por aquí, se pone por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya está, ¿no? Cambié el timón de sitio Claro, como ahora el motor va hacia allí He puesto el timón mirando hacia allí, ¿vale? Porque antes lo tenía Eh... Mirando Hacia adelante Bueno, no, realmente era lo mismo ¡Uh! ¿Dónde está? Fuera de aquí, coño Madre mía, qué pesadilla Vale Esta es la primera parte La segunda parte La segunda parte es que tengo Fijaos He ido pillando arena Pillando cositas de las islas Que es lo que más es importante Eh... Tengo un montón de ladrillos Nos da para hacer tres hornos si queremos ¿Vale? Porque me parece que son Eh... Seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Podemos hacernos tres hornos Tres hornos Y aquí tenemos Mirad la cantidad de plasta que he recogido ¿Vale? 64 Hay de plasta De... De... De algas ¿Vale? Esto nos da para hacer Tres equipos enteros Tres equipos de... Eh... Botella de oxígeno y aletas ¿Vale? Tres equipos, casi cuatro Y aquí mirad la cantidad de minerales 45 Y... Bueno, he hecho bastante trabajo Como podéis ver ¿Vale? He hecho bastante trabajo Y he hecho bastante los deberes Lo primero que vamos a hacer Va a ser montar otro horno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y vamos a hacernos un horno Porque yo creo que esto será Vital A ver, un momento ¿Dónde está? Aquí Chatarra y clavos Ah, espérate Chatarra y clavos Chatarra y clavos Aquí tenemos clavos Pues no tenemos suficiente chatarra Vamos a hacer esto Así Al torno Lo tenemos Lo tenemos aquí al lado A ver Ahí Perfecto Esto lo tendremos que mover Porque claro Si quiero poner un tercero Pero de momento no me interesa Vale Entonces vamos a empezar a fundir Algas Pero bueno A destajo ¿Vale? Venga esto Esto Y hoy se tratará Gente de Se tratará de De a ver como afrontamos El boss Este No tengo ni idea No tengo ni idea De como Como voy a hacerlo La verdad No tengo ni idea De como voy a hacerlo Pero yo creo que Podríamos empezar por el tema De De que se choque Contra los pilares Porque es que si no No tengo una idea De que Bueno O primero Es que si Yo voy a ir sin nada Salvo la botella de oxígeno Y lo otro Voy a ir ahí sin nada Porque si no Primero Bueno A ver Podría ir con una lanza de madera Para el tiburón Para que no nos moleste Y digo de madera Porque es más fácil ¿Sabéis? A ver un momento ¿Dónde estaba aquí? Ocho tablas Tío Es que me pide ¿Y esto que me pide? A seis Esto me pide seis Pues me pide lingotes Y paso Vale Y por cierto De madera tengo Ahora tengo un total de Todo esto ¿Sabéis? Voy a hacerme esto Voy a hacerme La lanza de metal Hay de madera La de metal Bueno de momento ya Me la llevo así Y nos vamos ¿Vale? A ver Lo que no sé es Dónde estoy Realmente me he ido Bastante lejos Mira aquí ya tenemos dos Vale Podríamos hacernos No Aún no Bueno tal vez Espérate Podríamos hacernos El equipo ya Aletas Aletas Cuerdas Y plástico Sí Vale Aletas Luego tenemos que hacernos La botella Tenemos que hacernos La botella Vamos a tener que Fundir más plasta Tío Es que esto es increíble Es increíble Por cierto Otra cosa que he pensado Es que no me lo voy a equipar Hasta que esté abajo Esto Porque si no empieza Empieza a perder condición A una velocidad Que flipas ¿Sabes? Como esto Que las algas Van a bajar aquí A una velocidad Que flipas también Pero bueno La gaviota ya no viene aquí Tiene que estar más apartada A ver Voy a mover esto Vamos a colocarlo A otro sitio A lo mejor aquí no viene Voy a ponerlo Voy a ponerlo allí Ya está Así viene Perfecto Botella vacía Esto es una gozada Sinceramente El tener dos hornos Vale Me faltan Cinco plastas vegetales Tío Es que es increíble Guau Venga Ponemos más Y podría poner un tercer horno Pues que es un traga Un traga tablas Que flipas Tío Esto Joder Vale Voy a ir guardando cositas Esto aquí Las plumas Las debería guardar Pues que es un uso de esto Tío A lo mejor es con flechas Que tengo que cargármelo Imaginaos A ver Espérate Voy a hacer que beber agua Y poner más agua aquí Es que hay tantas cosas Tío De verdad Es que no doy abasto Bueno Quitamos el ancla Mientras tanto Vamos a ir tirando Para el objetivo A ver Espérate Si no enciendo El de esto Mal Vale Eh Eh que coño Ah que le Coño es verdad Venga más tablas Claro que sí Tío Tengo que hacer algo Con el tema del motor Para que no sea así Para que no sea Joder Para que no sea Con madera Tío No sé si se puede Vale Me estoy alejando Porque voy hacia atrás Ahí está Vale Ahí tenemos otra isla De hecho No sé si es una de las Que luto ya No tengo ni idea Pero Mira Pasaremos por este Mar de mierda A ver si podemos Pillar cosas Y pararemos Un segundo ahí Me parece que no estuve De hecho esto es muy grande Ahora que lo veo Creo que no estuve No estuve aquí Claro es que me puse Primero A mirar a ver si encontraba Islas Las cercanas Y pillar Todo lo que pudiera Pero esta no No lo sé No Es que Hostia puta De verdad Macho Que tío Es que me pone Muy mala hostia Esto Ahí Coge esto Creo que sí Está bastante pelada La isla ¿Veis que no tiene palmeras Ni nada? Creo que sí Que es la La que fui Una de las que fui Vale Vamos a girar Si no A la puta de esta escalera Es que esta está justo Delante del horno Tu puta madre Voy a tener que Reforzar todo esto Con lingotes Para que no No venga a tocar los huevos Tío Me estoy girando demasiado Ahora Madre mía Tío Que estrés de juego Parece una tontería Pero es que te acaba Estresando Son tantas cosas Tío De verdad Venga Vamos a girar para allá Es traspasando esta isla Que si el tiburón ahora Que si se me rompe esto Que si tengo que hacer lo otro Que si la sed Que si el hambre Tío De verdad O sea A ver Espérate Puedo hacer Cinco plastas vegetales Aún no puedo Tío En fin Vale Botella de oxígeno La tenemos Tenemos un equipo aquí ya ¿Vale? Esto con esto A ver Vale Vamos bien Vamos a tener que ir fundiendo más Vamos a ir fundiendo más Y la madera es que ya me la fumo Tío Como siempre Vale Ahí está la grúa ¿La veis? Vamos a girar Vamos a girar Vamos a poner un poco más de madera aquí Y giraremos Hacia la derecha Ahí está A ver Sí Recto Muy bien Y damos esto Vamos a seguir poniendo Esto Vamos a hacer el segundo equipo ya De aletas Y botella de oxígeno No sé Es que claro Si supiese Lo que tengo que hacer ahí Diría Bueno Es suficiente con uno Pero es que Como no tengo ni idea No sé si tres Serán suficientes Deja esto Coño Pesado Voy a tener que hacer lo de los lingotes también Si no Esto va a ser Una pesadilla Vamos De la que me voy a acordar toda la vida Esto voy a comer Vale bien Y Agüita fresca Sí que es verdad Que vas más lento Pero oye Me da igual Tampoco tenemos prisa ¿Sabéis? Con dos se nota muchísimo más la velocidad Pero bueno Me refiero No es primordial ¿Sabéis? A ver si ahora Al irme Y al volver aquí Han respawneado las plastas Lo podremos saber Ahora Estaría interesante Que sí Hostias Mierda Mierda Vale vale Estaría interesante Que sí Porque entonces Ya lo sé Me voy Vuelvo Y ya está Vale Mucho mejor para venir ahora Ya no me choco Ni nada A ver Esto lo vamos a poner por aquí Y lo dejaremos Pues aquí en medio ¿No? ¿Os parece? Ahí mismo A ver Mierda Para Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a seguir haciéndonos el equipo Y todo esto Y a ver qué pasa tío Porque la verdad No las tengo todas Mira Esto Esto Ya podemos hacernos Otra botella Y las aletas Me faltan 6 algas Y 5 plastas Que es que tú flipas ¿Cubo de basura? No jodas Un reloj Cubo de basura Esto no sería muy bien Bueno a ver Realmente Pero bueno A ver Cubo de basura Es donde está tío Cubo de basura Chatarra y bisagra Tira la basura aquí No al océano ¿Lo hacemos o qué? Chatarra y bisagras Tengo Esto me sobra tío Me sale por las orejas Vamos a pillar Chatarra Y bisagras A ver ¿Pero esto qué? Me refiero A ver Esto por ejemplo Lo podríamos poner aquí ¿No? O Aquí mismo Vale Pero claro Tienes que hacer así Esto si es como subnáutica Ahora ya no habrá nada ¿No? ¿Y esto qué hace? Ah vale Lo tiras Vale Cuando haces así Sí, sí ¿No? A ver ¿Lonto? Digamos que Lo pones aquí de momento Es como una papelera de reciclaje ¿Vale? Si Si no lo quieres O sea Lo pones aquí Aunque es doble faena Tío Es que al final Sí que es verdad que Hombre No está bien tirar las cosas al mar Pero a ver Es un puto juego ¿Entiendes? Joder Ya venía Claro Esto es un montón de faena Pones esto aquí Solo te caban Ocho cosas Y Y Y Entonces tienes que darle otra vez al botón para eliminar Que a ver Ya está bien Pero En fin A ver Dos Vamos a seguir haciendo esto Ya veis lo rápido que vamos haciendo las plastas Y si tuviéramos un tercer horno ya ni te digo Vale Hacemos segundo juego de aletas ¿Vale? De momento no voy a hacer más Pero a ver cuánto tenemos Tenemos 20 tío O sea Tenemos para un equipo más Creo Sí Tenemos para un equipo más y ya está O sea Te puedes cagar ¿Vale? Bueno de hecho podría seguir haciéndolo Pues que me Bueno sí Voy a hacerlo ¿Por qué no? Voy a hacerlo Así ya lo tendré Si no Si se me joden los otros dos Eh Tendré que hacerlo entonces Y me tocará los huevos Bueno voy a comer esto Tendría que hacer algo con esto también Que nunca lo hago Remolacha Esto lo podría hacer la olla esta A ver un momento Esto Era Esto patatas Sí Ah debe ser No uno de cada Sino dos de uno Es decir Dos remolachas A ver Joder Dame esto coño A ver esto aquí Dos remolachas Y dos bramidos No uno de cada A ver esto aquí Y ahora por ejemplo Que tengo más Tengo cinco arenques Pues voy a hacer arenques Dame esto No No es así Porque realmente No entiendo Ah vale Espera Colocar tabla Empezar a cocinar Vale Faltaba poner madera He puesto ahí un huevo de maderas No está No está mal Vale Lo tenemos Necesitamos cuenco El cuenco estaba por aquí No Míralo Espérate Voy a pillar uno Vale Sobras Ah que encima No lo he hecho bien No 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 Esto lo tiro Fuera Esto lo quito Ya me he cansado Tío Esto lo quito Me he cansado Lo voy a guardar aquí Si tío Al menos tendremos más espacio Pero Lo quito Vale Porque es que esto es un No sé Es muy raro esto tío A ver Dame esto Lo recolocaremos Recolocaremos aquí Esto de aquí también Lo recolocaremos allí Vamos a pillar el agua Pero se ha acabado la cocina Gente Si es que casi no Es que no lo uso Y lo poco que uso No lo sé hacer Por lo tanto Fuera Vamos a poner esto aquí Esto lo destruiremos Bueno nada Espérate Aquí a lo mejor Podemos poner otra cosa ¿No? Bueno no Vamos a romper esto Ya está tío Vale Y ahora vamos a colocar Una pared Una pared Con ventana Aquí Listo Ya está tío Ya está Ya está Y entonces Pues bueno Tenemos un poquito Más de espacio aquí Muy bien Vamos a ver Esto lo voy a colocar Por aquí Lo de las semillas Y todo esto Lo pondremos ahí detrás Y listo Plástico y cuerdas Plástico y cuerdas Madre mierda Madre mía Tú Es que además Va por los alabres ¿Sabes? Plástico y cuerdas Esto Y Cuerda Tenemos otro juego De aletas Perfecto Esto 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 Y faltaría La botella de oxígeno Que es hacer Otra botella Con plasta Que de hecho Plasta ya no tengo Vale Pero esto lo pondremos aquí Y Y ya está Ya tendremos tres equipos Vale Ya tendremos tres equipos Plasta vegetal Cinco Vale Eh Dámelo Y ahora ahora tú Que cayeras Muy bien Vamos a hacer todo esto Vamos a hacer todo esto Macho Que ando un poco Un poco de aquella manera Con lo de la comida Me quería esperar un poco A beber y todo esto Para cuando vayamos Allá ¿Sabéis? Pero A veces se hace un poco Imposible Imposible Dios Que rabia me da Loco Que me caiga siempre aquí Dios A ver Es una chorrada Pero no es una chorrada Cuando estás en marcha ¿Sabes? Pero es que se cae Tío Súper fácil Yo no lo entiendo Macho A ver Dios Dame paciencia A ver Dejaremos esto aquí Esto del tiburón No sé por qué coño Siempre lo coge Pero no lo quiero Y A ver ¿Cuánto tenemos de madera? No Vamos a pillar más Tú fíjate la madera Es que es que En fin En fin No tenía yo haciendo esto Vale Tengo tres Me faltan dos Para hacernos Para hacernos esto ¿Vale? Esto Lo voy a guardar Mis sagras Y Voy a pillar cuerdas Que me piden Cuatro O sea Esto Perfecto Y ya está Me faltan solamente Las dos plastas Y tendremos Los tres equipos Hechos Y de Algas Ya se lo tengo Nueve O sea Sesenta y pico Son para tres Tres equipos enteros Sesenta Son veinte Me parece Que calculé Son veinte algas Por Entre plastas Y algas Que te pide Son veinte Por equipo Por botella Y por aletas Perfecto Pues venga Let's go Tenemos tres Equipos ¿Vale? Tenemos tres Por lo tanto Voy a ir a guardar cosas Guardaremos aquí cositas Como el gancho El machete O el machete Para lo que le queda Pero bueno Da igual Las algas Las voy a dejar También aquí Y ahora miraremos También a ver Si han respawneado aquí Sería lo suyo Estoy que lo dudo Vamos Que me muero de hambre Bien Venga va Come Desgraciado Perfecto Vale Solo guardaremos Espérate Voy a colocar Tablas Bueno no Ya está Tablas aquí Vale El gancho También lo dejo Y voy a ir así Ah Y por cierto Los equipos Aquí no me caben ya Voy a ponerlos arriba Voy a ponerlos aquí Equipos de buceo Vamos a poner aquí Este Y voy a poner este El otro me lo dejo Ahí Vale No me lo voy a poner ahora Pero me lo pondré abajo Ahora vamos primero A mirar A ver si hay Plastas Y todo esto Vale O sea si hay algas Si han respawneado Joder Ya está aquí tío Me estás contando ¿Dónde está? Ah míralo Madre mía tío Es el bicho más pesado Que hay en un videojuego Después de los Buitres de Seven Days Vale Es el bicho más pesado De todo un videojuego Os lo juro El puto tiburón De los huevos tío Los huevos de oro Estaba pensando Que el tema De los siluros Que daban tanto Ya no los pesco tío Necesito hacer cebo Y no sé cómo hacer cebo Tendré que informarme Porque ahora mismo No sé cómo hacerlo A ver si sale por aquí Coloco un objeto En la ranura Para investigarlo Espérate Me falta un polvo explosivo De estos Que esto lo tenía yo Por aquí Espera voy a pillar uno Uno Lo pondremos aquí Va este es un fuego artificial Todo Puta madre Hombre Bueno ya estamos Otra vez Usar junto al lanzarredes Es que esto Bueno va voy a hacerlo Total Tarro de abejas Terreno de hierba Faltaría pillar Tierra Ay la tierra Aquí Ah la La tiré tío La tierra Mierda Bueno Esto es para Para hacer crecer Hacer crecer Hierba y Alimente Alimente animales ¿Y esto qué es? Parte de la parte superior De tu cuerpo Hostias ¿Y esto qué es? Lana La mía Vale Bueno no podemos aprender Nada más El tema del cebo No sé tío Porque es que claro Con pececitos de estos Y el tiburón Me parece que no tengo suficiente Pero bueno Es lo que hay Creo que voy a ir a bajar Creo que voy a bajar A mirar si hay Plastas vegetales Yo esto lo guardaré Por aquí Y la madera aquí Que es Pfff Indispensable No quiero perderla ¿Vale? Vamos a ver un poco Y a ver dónde está El puto tiburón Míralo Creo que no hay Mierda Una mosca Creo que no No respawnean Tengo que hacérmela De metal Si no voy a tardar Un siglo En cazarlo Ya estamos Que no sé dónde está Míralo Es que tú Mira eso ¿Sabes? Vale Bien Listo Tenemos más tiburón Vale Vamos a dejar Haciendo esto Fuera Esto no lo quiero Vamos a dejar Haciendo esto aquí Me llevaré Lo que he hecho antes Vale Esto lo guardamos Me llevo esto Y esto Entonces Vamos a beber 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 Comer Comer Venga Para abajo Vale Listo 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 Ya está Ya está Ya está Entonces Vamos a pillar aire Y vamos a ir bajando Claro Es cierto que Una vez esté en la sala aquella Una vez esté en la Hostia Me he dejado el tiburón crudo ahí Vale Vale No pasa nada Entonces me lo tendré que equipar Porque si no Claro Obviamente Voy a guardar No sé si esto sirve de algo Pero voy a guardar ¿Por qué está parado? ¡Uh! Ah, vale Digo, hostias No me jodas Vale, espera Hostias Tú que me ahogo ¡Loco! Dios, es que tengo que ponérmelas ya Tengo que ponérmelas ya, tío Si no Me las iba a poner allí Pero ¿Tengo que hacer así? No Tengo que hacer Vale Para ir rápidos Vale, ahora aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Vale A ver ¿Vienes? ¿Vienes? Ahí, ahí ¿No choca contra esto? ¿Vienes? Vale, 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 vale Cuidadito con el aire Eh, ¿dónde va? ¿Tú? Esto tengo que... Es que coño Ponía Necesito ¿Qué? Espera, espera, espera Vale Ya sé que... Creo que ya sé... Dios Que me quedo sin voz Ya sé que creo que hay que hacer Vale Lo que hay que hacer ahí Es que se choque contra los pilares Y luego poner un barril explosivo De los que hay ahí Y luego que se vuelve a chocar allí Supongo ¿O qué? ¿O qué? Vale Vale, ¿ahora qué? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Tú! ¿Cómo hago que explote? ¡Hostia, el aire! Vale, 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 vale Se ha caído un pilar Pues tenemos que repetirlo esto Tenemos que hacer exactamente lo mismo de antes Aquí ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Vale Dame esto ¡Wow! Y si me embiste con esto Me mata, supongo, ¿no? ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ven! ¡Mierda! El aire de los huevos, tío Su puta madre Pilla, 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 pilla Vale ¡Venga! ¡Tú! ¡Vamos! ¿Pero qué dices tú? ¿Qué me estás contando? ¡Amigo! ¿Pero qué? ¿Pero qué dices? ¡Madre mía, tú! Esto es complicado, ¿eh? ¡Venga! Ah, se va para allá Vamos a pillar aire A ver si viene Me pongo detrás de la columna Y vuelve a explotar, tío Porque antes ha sido muy easy ¡No! ¡Pero ven aquí! No entiendo No entiendo No entiendo, tío Antes lo ha hecho Y ahora no Ah, vale, 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 vale Cuando hace el ataque Te tienes que mover Eh, ¿qué coño? ¿Se ha ido para arriba? ¡Bua! Vale Eh, ¿qué coño dices? Ah, que está aquí aún Vale Pensaba que tenía que irme Que irme para allá Hostia, no sé dónde coño estoy, ¿eh? Me ha destrozado Vale, vale, vale Vale No A lo mejor sí que tengo que ir para allá Vale, a ver Quítate esto Un momento Hostia Lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? Vale Aquí hay más, ¿eh? Vale Vale, me estoy ahogando Espérate Dame esto ¡Guau, tío! Esto es muy chungo, ¿eh? ¿Pero qué me estás contando? Vale, abajo Vale, va rompiendo esto Mucho ojo A ver, ven Vale Ven aquí, monada Ah, no Vale Vale Que me falta otro Me falta otro golpe Míralo Vale Ahora sí Venga Ponlo aquí Hostias, tío Vale Vale, cuando te das Se va para allá ¿Y por dónde sale? ¿Por el otro lado o por aquí? Por ahí Vale Ven ¿Dónde está? Pero es que Es que no lo entiendo, tío O sea, aparece de la nada ¿Sabes? Vale Bien ¿Dónde se va? Por allí Ahora aparecerá Por ahí detrás, creo Voy a Voy a irme Voy a irme a recuperar vida Porque es que si no me va a fundir Me voy a ir a recuperar un poco de vida Que es que si no me funde, tío Tú mira esto, tío Cómo se chupa esto Bueno Más o menos La mecánica la tenemos Pero Me estoy quedando sin equipo, tío Tendría que subir Es que tengo miedo ¿Sabéis de qué? De que se reinicie todo Si subo ¿Crees que se reiniciará? Si no lo probamos Pero es que Yo qué sé, tío Debemos estar cerca, eh Ya Voy a subir al final, gente No voy a ser que me quede Sin equipo allí Y la palme ¿Vale? Voy a subir Y listo Aquí tenemos burbujas En el problema Vamos a ir tranquilamente Vamos a ir a buscar el equipo Yo creo que no pasa nada Yo creo que Bueno, espero Si no ya lo sabremos Y con un equipo Hacemos bastante, eh Míralo Tengo a tu Joder, tío Es que Vengo aquí para Recuperar vida Y me En fin Sube Dios Vale Este es el nuevo Bueno Bien, 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 bien Bien, 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 gente Bien Bien Vamos a esperar A ver si viene Míralo Vale, le he dado igualmente Vamos a pillar esto Hay que cargarse este tiburón de nuevo ¿Vale? Vamos a hacernos la La lanza de metal Iremos más rápido, tío Más tengo un huevo de minerales A ver, esto Lanza de metal Tornillo Tengo No voy a gastar el metal en esto Cuerdas Y tablas Ese tío Bien Ya está Otro más ¿Cuántos tiburones me he cargado, tío? 60 ya, por lo menos Esto fuera Ya tenemos más carne de tiburón Para el tema de la comida Me voy a comer estos tres Me voy a llevar el agua Voy a poner a cocinar estos Y así vamos ¿Vale? Come 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 Bien Y Agua Venga Vámonos Espera, la lanza Sí, me la llevo Me la llevo La lanza me la llevo Para cuando Volvamos Para el tiburón Me voy Hop Me voy Otra vez para abajo A ver si Si habrá respawneado No habrá respawneado O sea, si habrá reiniciado o no El Todo Espero que no Porque si no va a ser un poco complicado Pero bueno No es imposible Hacerlo de una vez Pero te tienes que armar bastante de cosas De comida De agua Y de todo esto Porque si no Aparte de que, bueno Con esto también subes la vida Más rápido La vida va subiendo Siempre ¿Vale? Pero Pero claro Sube más rápido Tío Está arriba, ¿no? Míralo Vale ¡Tú! Estoy aquí, ¿eh? Eso es Perfecto Así me gusta, amigo Se va para allá Venga Pone esto aquí No sé dónde está Por arriba Uff Pero es que Tú fíjate Ven ¿Aún no? Vale Tengo que subir más ¿No? Espérate Creo que tengo que subir más El aire Vale Mucho ojo con lo del oxígeno A ver Vale Aquí hay otro Bueno, tú What the fuck ¿Dónde está? ¡Uh! Esto se está volviendo un poco complicado ¿Eh? Vale ¡Ven! ¿Ya se puede poner? No Aquí necesitaré otro golpe ¡Mierda al aire! ¡Nol! ¡Buah, tío! Es que me olvido, tío Vale A ver Ponte esto Y ponte esto Aquí me dará No hay más Aquí no hay más Claro Es que estaba muy desprotegido ahí Vale Pero bueno Esto Creo que está hecho, ¿eh? A ver dónde está Míralo Vale, bien Venga Vamos a pillar el barril Sube Buah Ya está aquí, ¿eh? Mierda Déjalo Que me cago en tus muertos ¡Coño! ¿Dónde? Ven Ven Estoy aquí Explosive force Logro desbloqueado ¡Que te jodan! Hostia, espera El aire Me ha saltado un logro Eh, buenísimo 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 Mucho ojo, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Sube? Hostia, no veo nada Tú ¿Qué me estás contando? Tío Si aquí no hay nada ¿Qué me estás contando? Ah, vale Vale, vale Sí, sí, sí Suerte que me he llevado esto No vaya a ser que haya Ahora algún enemigo Por aquí ¿Qué es todo esto? Me faltaría la linterna ahora ¿Qué es esto? Un plano Ah ¿Aerogenerador? ¡Hostias! Con el aire Vale, quita esto No tenemos ninguna nota Tenemos una llave Llave de la grúa Tú fija de dónde estaba ¿Sabes? Grupo 6 Grupo 5 Esto no sé qué debe ser No hay ninguna nota Ni nada, tío ¿Lo de la grúa Para qué será entonces? Bueno, ya lo sabremos Tenemos la llave de la grúa Y poca cosa más No puedo subirme, ¿no? O sí Ah, pues sí Me puedo subir aquí Y puedo subir por aquí No hay que fliparse Que Que a ver Tengo El hambre y la sed Bastante bien Pero No sé cuánto largo es esto, tío A lo mejor tengo que volver Para atrás, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde me lleva esto? ¿Qué es todo esto, tío? ¿Dónde me estoy metiendo? Tengo que salir de aquí, ¿eh? O sea, no sé cómo lo veréis Espera Ah, mira las puertas Estas puertas, ¿qué son? Oh, amigo Perfecto, gente Ya está Para arriba ¿Qué pasa, tiburón? Me he cargado a tu tío Espera, ¿dónde está? Ahí Un buen like, gente Por el megalodón Extraterrextre Vámonos hacia El otro edificio Que A ver Tenemos que ir para la grúa, ¿no? Vale Vamos a quitar el ancla Y nos iremos por allí con el barco Vale Tiramos un poquillo rectos Hacia allí Ahí está Y nos iremos Al otro lado Vamos a girar Nos iremos para allá Entonces Es de noche Pero bueno No me preocupa ¿Vale? Porque seguramente Llegaremos Ostias Llegaremos arriba Cuando ya sea de día ¿Vale? Entonces Vamos a girar un poco más Ahí estamos Está un poco lejos Pero no creo que pase nada A ver Me llevo esto Lo de las aletas Y todo esto Lo dejaré ¿Vale? Porque Ahora no me hace falta Y si lo pierdo Pues no me hará puta gracia ¿Vale? Me llevo esto Lo de la lanza Es por Más que nada Por precaución O sea, es decir Mira esto y me lo llevo Y vámonos para allá A ver si puedo subir Ahí estamos Y a ver que pasa Tío Con estas llaves Es que no sé que coño Hay que hacer Mira ya está Ya está saliendo el sol Ya está saliendo el sol Me acuerdo cuando vine aquí Tío Que fue lo primero que hice Subirme aquí Por cierto ¿Habrán respawnado los bichos? Ah pues no Ya no es tan easy Farmear carne En fin Bueno A ver Lo que no sé Es como coño subía yo Ah por cierto Me he estado informando Un poquito Sobre el tema de los cebos Espera esto Aquí llegó un hombre Que hablaba con muñe... Esto Esto como no lo cogí Puede que yo también Eche de menos tener compañía El hombre Se subió a lo alto De la grúa Con una antena parabólica Su pequeña radio Intentó llamar Un tal a la street Parece que No le salió bien Quizá debería haberle Robado una De sus muñecas La que se llamaba Miranda El hombre se fue Hace una hora Después de estar como loco Todo eso Ja Que gente más rara Hay hoy en día Para raro tú amigo Joder Pero como no vi esto Pues Hay que hacer una movida Con el tema de los cebos Que luego lo explico ¿Vale? Porque digo Ostias Como se hacen los cebos Loco A lo mejor Yo que sé Me dan ahora la receta Pero no Hay que hacer una Una serie de cosas Que después de hacer Lo que tengamos que hacer Ha pasado lo mismo Que la otra vez Habrá que hacer Para pescar Peces grandes Supongo que es por esto No lo sé Esto ya no lo sé A ver Ven Para pescar peces grandes Creo que se requiere el cebo Ahora Porque si no Salen todos pequeños A ver Es una movida De la hostia Os lo digo Aquí teníamos La tirolina Que nos sirve Para bajar allí Supongo que es Que bajar allí Nos sirve Para lo que Haremos ahora Es que no tengo ni idea Pero What Vale Ya sabemos Por qué hay la tirolina Ahora Tenemos que irnos Para allá Hostias No jodas Me la dejé Tiene el barco No puede ser Verdad Loco Y si me tiro palmo No voy a probarlo Bueno A ver Lo voy a probar Más abajo Porque sé que no me mataré Pero a lo mejor Desde aquí Si que me muero Bueno Ya estamos por aquí Ya tengo la tirolina Vamos para allá A ver como va esto Espérate Que me lo pongo aquí A ver Voy a ponerme esto Por si acaso Ahí Venga ¿Qué coño habrá aquí tío? ¿Habrá el notas este? Loro desbloqueado Intermediate Zipo 500 500 Como que 500 Ponía un número ahí Tengo que dejarme caer aquí En serio loco Bueno Que sea lo que Dios quiera Supongo que podremos salir luego Si no Estamos bien jodidos Pero que basto que soy tío O sea Tenía yo en serio que hacer esto Para meterme en un edificio Imaginaos ahora que viene el boss final ¿Sabes? Que eso ha sido un mini boss Y ahora viene el boss final ¿Sabes? Me hará una gracia que flipas Vale Aquí tenemos Madre mía tú Lo que he dicho Temperance Varuna point Historian Logro desbloqueado A ver ¿Cómo es esto? Nunca lo sé La T Tenemos nuevo número 9872 Vale Me aburrí esta A ver Me ahorrar estos días Si no fuese porque He tenido A La grande metida Todo el rato en la cabeza El agua me la arrebató Debería haber actuado antes Ahora habrá problemas He arriesgado a hacerles frente Pero puedo merecer la pena Esa idea me corroe Que solo es un tiburón Tan difícil va a ser El manos largas Batería avanzada Mineral, cristal y cobre Maravilloso Y aquí no hay nada más Vale Pues gente Terminamos Varuna point La verdad es que ha sido Increíble tío Ha sido increíble A ver Aquí no hay nada más Brutal El tema de la pelea Con el boss Bajo el agua O sea Me ha parecido Increíble Y esto da Amigos Justo aquí Justo donde habíamos visto Estas Estas puertas Hace tanto tiempo Vale Pues nada Gente ahora sí Ahora nos vamos Ahora sí que sí Nos vamos Para el próximo punto Pues ya os digo Me ha gustado mucho Aunque complicado ¿Vale? Ha sido complicado Bastante Sobre todo Entrar en En zonas Tan sumergidas Sin saber que hacer Hasta que no vas viendo Por aquí no hay nada Y ahí ya viene ¡Oh! Hasta que no vas viendo Lo que hay que hacer Y tal Es un poco frustrante Pero bueno Al final Lo sacas A tomar por culo Ya está Vale Vale ya está Porque lo otro es Exacto Esto que no lo quiero Tengo un zumito Nada mal Bueno Tenemos carne Y sin un tiburón Que nos toque los huevos De momento Poco tiempo Pero bueno Vamos a poner esto a cocinar Y este aquí Vale Pues a ver Tenemos El plano este Batería mejorada A ver un momento Hostia es verdad esto Pero a ver El titanio ¿De dónde coño Lo saco yo? ¿De dónde lo saco? A ver Esto estaría muy bien Carga las baterías Con energía eólica Tío esto es que es genial Luego este Se utiliza para porcelar También titanio Tío Tengo que aprender No a hacer esto Sino a saber Dónde coño Encontrar esto ¿Dónde cojones Encontrar titanio? Tío que no encuentro Solo encontré dos Y no sé dónde No me acuerdo Vale A ver Vamos a vernos esto Va Que nos lo merecemos Mira chaval Vale Vamos a beber más A beber Bueno esto Que estoy haciendo una chorrada Vale Comeremos Perfecto Y nos piramos Nos piramos Hacia Lo que sí que tenemos es que Que encender O sea que hacer otra batería creo A ver El número es 9872 2 2 1900 metros 2000 metros 2000 metros Casi nada Vale Pues entonces En el tiempo que nos queda Vamos a crear una batería Vale Nos vamos a crear una batería Y Cargador de batería Todo esto necesita titanio ¿De dónde coño saco el titanio? Es que esto es necesario loco No entiendo A ver Esto va relacionado con lo de los cebos Vale Resulta ser Que en el mundo de Raft Ahora han puesto Islas Donde puede haber Lugares De comercio Vale Puede haber lugares De comercio Por lo tanto Es muy importante Hacerse Mira Esto es una de las cosas El detector de metales Vale Y una pala Con esto O sea Irse a una isla No sé cuál Y tenemos que llevarnos esto Para que nos diga Que puede ser Que esté enterrado en la arena Esta es una manera De encontrarlo Vale Puede ser No es que sea Pero bueno Con esto encontraríamos Metales preciosos Que no se ven a simple vista Uno Segundo Puedes ir en islas Donde hay comercio Vale Que puedes comerciar A cambio de una serie De fichas Que no tengo Por cierto Pero que se pueden hacer Con esto Combina recursos básicos Para crear monedas De cambio Para el puesto comercial Vale Entonces Con esto Tanto esto Y lo de los cebos Viene porque aquí También te venden En los puestos comerciales Te venden cebos Vale Por lo que he leído Claro Yo como coño soy esto Si no lo miro ¿Sabes? Supongo que es más adelante A lo mejor se destapa Claro No lo sé La cuestión Es que vamos a hacer una batería Pero bueno Esto Lo del detector De metales Tenemos que hacerlo El otro Lo podemos hacer Porque tenemos baterías Aunque descargadas Funcionarán igual Por lo tanto A ver Batería Chatarra y plástico Batería Esta batería La guardaremos por aquí Para ponerla Cuando se termine La que hay ahí ¿Vale? Esta la guardamos aquí Esta me la llevo Entonces El detector de metales Que lo quiero probar Se necesita esto Esto y plástico Pues ya lo tenemos Plástico 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 Mira ahí está Listo Detector de metales Lo que no sé es como funciona Lo que sí que no lo voy a usar En En nada Esto que se pone aquí Vale Supongo que sí Tengo que ir por toda la isla Con esto Toca de los huevos Vale Pues Nada Con esto Tenemos que ir a otro sitio Tío Mientras vamos para allá A lo mejor encontramos Alguna isla interesante Para probarlo ¿Vale? Así que Let's go Bueno Vámonos A ver Tenemos que en principio A ver si baja el número Vale Ahí va bajando ¿No? Sí Ahí va bajando Pues es para allá Sí Va bajando poquito a poco Pero bueno Esto Si vamos bien Bueno Arrivederci Si vamos bien Yo creo que Ya está Ahí hay un huevo de mierda Que vamos a ir pillando Espérate Dame el gancho Que lo tenía por aquí No tenía uno de Ah sí Aquí está E iremos pillando la mierda Que encontremos ¿Vale? Porque esto es necesario Si encontrarse una isla O algo También nos pararemos ¿Vale? Obviamente hoy ya no O sea Mi intención es llegar A la zona En serio no llego tío ¿Me estás contando? A ver Ahora sí Y Y ver qué es Y el próximo vídeo ya Meternos de lleno A ver Para Tenemos una isla Tenemos una isla Que es la que Está pelada Completamente Ya estuvimos Pero quiero mirar A ver Lo del detector De metales A ver cómo funciona Ay mierda Necesita una pala Tío Es verdad Voy a buscarla En un momento A ver cómo va esto Ahí tenemos Oh A ver Oh ¿Qué es por aquí? No Me alejo Aquí Supongo que tiene que estar A top A Eh Aquí Uh Hostias Beginner excavator ¿Qué es esto? Ah Puedo excavar esto Tú Coger piedra Tiki What Parece que le falta algo Hostia Vale Parece que le falta algo Dice Que le falta Tío Los ojos Y esto ¿Para qué sirve esto? Esto es para poner Es decoración ¿No? Hostias Tú Qué chulo Mira Ya lo sé Pero bueno Esperaba haber encontrado Titanio Pero no pasa nada Dios Ya me mato Venga Let's go Seguimos pa'lante Seguimos un poquito Pa'lante A ver dónde nos lleva La corriente Oh no Qué coño El motor Y esto Supongo que What Hostia Qué grande es esto Tú A ver Hostias Eh tío ¿En serio? ¿Esto pesa tanto? Ah no No Vale Digo Hostias La balsa se ha ido Pa' atrás Espera Espera Que esto está girando Tío Demasiado A ver No Vamos bien Vamos bien Vamos bien Hay otra isla En la derecha Sabéis que gente Como estamos llegando Al final del capítulo Lo dejamos en esta isla Vale No voy a llegar a la próxima Lo dejamos pa'l siguiente Y vamos a dejar con toda la intriga A ver qué es Vale Vamos a desviarnos un poquillo Hacia allí Ahí está Y probaremos Eso sí Eh Probaremos eso sí El El detector A ver si podemos Pillar algo más Y Hostias Importante el tema De las De la pala Y todo esto también Tú ven aquí No te me escapes Para esto Y vamos a ver Venga Let's go Por aquí Bien Por aquí No Nos alejamos Por allí Eh ¿Qué es esto tú? Un poco más Joder ¿Qué es esto? Oh Cantía de cosas tú Pues en uno de estos Podéis encontrar Eh Vale ya está Se acabó Podéis encontrar Titanio ¿Vale? En uno de estos Alijos así Escondidos Que por cierto Aquí ya estuve Porque no hay ni una puta Pelmer en pie Aquí ya estuve En uno de estos En uno de estos Alijos Podéis encontrar Titanio Según he leído Entonces Bueno Gente Pues lo dejamos aquí ¿Vale? Dejaremos aquí Con este final inesperado Con el tema Detector de metales La verdad Ha sido bastante Bastante random Por cierto voy para allá Que me estoy muriendo De sed ya Y lo dejamos aquí Bueno Yo creo que un capítulo Bastante bueno Bastante guay Eh Nos hemos enfrentado Al boss De De Varuna Point Ya hemos dejado Lo hemos dejado atrás ya Y Nada Pues Me lo he pasado genial Realmente Esto Este toque De bosses Que le han puesto al juego Me mola ¿Vale? Me mola mucho tío Porque Es algo diferente Es lo que digo siempre ¿No? Siempre hay que innovar Hay que buscar cosas distintas Porque si no al final Te acabas aburriendo Y esto está guay La verdad Esa apuesta que han hecho Me mola Además bajo el agua ¿Sabes? Que dices hostias Como reto tienes que Matarlo Saber cómo O sea La mecánica Y luego tienes que Estar también pendiente De la respiración ¿Vale? Pero bueno Ha estado guay Sobre todo Todo lo que es la zona De Varuna Point Todo inundado Pasar por ¿Sabéis? Ha estado guapo A ver que hay Que hay en la próxima ubicación Que se llama Temperance Me mola el nombre Temperance La verdad Mola Veremos a ver que es No tengo ni idea Pero bueno Lo dicho El próximo día también Haremos el reciclador ¿Vale? Para hacer las fichas Que se requieren en Los puestos de Comercio Que no he visto Ni un puto puesto Supongo que A partir de ahora Pues Los veremos ¿Vale? Porque No lo sé Y Por cierto ¿Y esto? Esto de aquí ¿Ah? ¿Esto es del timón? Ah Hostias Me acabo de fijar ahora Bueno pues eso gente Que tendremos que mirar Cómo funciona el tema De los comercios El tema de todo esto Que yo creo que será Muy importante Y muy vital Para el tema de Del tema del titanio ¿Vale? Porque se está convirtiendo Un material bastante habitual Y solo encontramos No sé dónde Yo creo que en Tangaroa Lo encontré No sé dónde ¿Vale? Pero Pero Hay que buscarlo Con el detector de metales Siendo comerciando Lo que sea Y sin más gente Espero que hayáis pasado Un rato divertido Un rato agradable Un buen like Por la bocina Que habéis escuchado ¿Vale? Del claxon Del coche De la calle Y por supuesto Si queréis más Pues continuaremos Con esta historia En próximos días Aquí en el canal Como siempre Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y lo que os digo Si os ha gustado El vídeo Dar un bolicazo Compartid lo que queráis Y nos vemos de nuevo Porque nada Saludos Y hasta la próxima Chao Chao